¿Cómo se puede plantear algunas reflexiones sobre lo que ha sido este coloquio que nos está delineando un escenario muy complejo, el escenario de la crisis capitalista actual? Un capitalismo corporativo, globalizado, imperialista, como lo caracterizó Pablo González Casanova, que se ha venido fortaleciendo, formando redes de poder, amalgamando el poder económico, político y militar, que hoy es sustento del modelo neoliberal. Hemos escuchado sobre la dimensión ecológica y social que caracteriza esta crisis estructural del capitalismo, sobre el calentamiento global antropogénico y la imposibilidad de que el capitalismo pudiera garantizar la sobrevivencia de la humanidad. Si Jorge Beraza señaló el día de ayer que la disputa por la última gota lleva a la guerra, Jorge Benstein y Carlos Facio nos han colocado en un escenario de guerra. Estamos ya en una guerra, en una guerra que significa la destrucción de las sociedades, que significa la bipartición, la balkanización de las mismas. Entonces, en ese sentido, guerra, desplazamiento, paramilitarismo, militarismo, destrucción de sociedades, digamos el aceleramiento de una crisis ambiental que pone en peligro la vida en este planeta, le dan una categoría distinta a esta crisis, a sus características, a la manera en que hemos estudiado como lo señaló José Gandarilla en su exposición, recordando una propuesta de González Casanova. ¿Por qué no se hace una sociología de la barbarie que vaya más allá de la explotación, de la exclusión, de otros temas clásicos de los análisis sobre el capitalismo? Creo que habría que profundizar mucho también sobre los procesos, sobre estas nuevas variables, esta nueva caracterización, estas nuevas formas de esta crisis. Habría que reflexionar sobre cómo todos estos procesos degradan la situación de la periferia capitalista, su dependencia, su cada vez, digamos, más pérdida de soberanía y capacidad de decisión en todos los sentidos. ¿Cómo se genera un nuevo diseño de centros y periferias, cada vez más excluyente y asimétrico? El golpe dado a Grecia es contra todo brote de crítica o disidencia en las virtualmente nuevas colonias, golpe preventivo contra los Corbyn o los Iglesias o los Sanders, contra los indignados, los Ocupas, contra los aprestos independentistas de los catalanes, quienes ahora son tratados como los nuevos griegos, o como la mafia mediática trata a los Corbyn y a los Iglesias, como reedición de Hugo Chávez al considerar que los lideratos de estos países son populistas, como lo acaba de recordar Ángel Guerra. Lo que, digamos, quiero, me surge de toda esta situación es que, como lo señaló Jorge Benstein, nos enfrentamos frente a una visión militar saqueadora y gobiernos progresistas que luchan precisamente por recuperar esos espacios. Frente a esta situación hay la necesidad de volver a retomar, si ustedes revisan lo que son los programas de las reuniones de latinoamericanistas, ya sea ALAS, LASA, etcétera, cada vez no hay un espacio para estudiar la situación militar, la militarización, las relaciones civiles militares. Digamos que esta historia, la penetración de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas, ha sido larga, ha sido persistente, ha sido continuada, no es de ahora, digamos, se ha sabido adaptar a los vaivenes políticos, a las coyunturas, a los distintos momentos, pero no ha dejado de estar ahí y tenemos la paradoja de gobiernos progresistas que tienen y elaboran nuevas constituciones, pero digamos que en estas constituciones se señala claramente cuál es el papel de las fuerzas armadas dentro de un proceso de refundación de estos estados, pero estas fuerzas armadas que incluyen también a las fuerzas policiales han estado cada vez más desvinculadas de, digamos, del liderato civil. No hay una clara, digamos, definición desde los gobiernos progresistas hacia los lideratos militares y estos se comportan cada vez más como caballo de Troya. O sea, todos estos intentos de desestabilización en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, han tenido como uno de sus actores fundamentales a las policías o a los militares. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, en donde los militares se consideran progresistas, pero resulta que ellos siguen abonando a lo que es la doctrina de seguridad nacional, que es decir, del caso chileno, en donde es claro la vigencia de todo este pensamiento. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿qué es lo que sucede con los militares, las fuerzas policiacas y los gobiernos progresistas? De todos los retos que se tienen que manejar, yo creo que este es uno de ellos. todos, ya se mencionaron, toda la necesidad de estudiar las causas de todos estos procesos de desestabilización, en donde si bien el caso de México no entra dentro de estos gobiernos progresistas, sí sería el modelo que se busca impulsar por parte de los Estados Unidos y que tiene que ver con una cita de Carlos Montemayor, el desaparecido Carlos Montemayor, poeta, especialista en movimientos guerrilleros, señalaba cómo esta situación tiene ya mucho tiempo que se ha venido trabajando en el caso de México. Señaló que, por ejemplo, la iniciativa Mérida forma parte de la estrategia de colonización de México por parte de los Estados Unidos. El punto clave para entender la situación actual, dice, cito a Carlos Montemayor, se sitúa en la década de 1980, cuando Estados Unidos traza las políticas militares para el continente y ubica a los ejércitos locales como complemento de la milicia estadounidense y su estrategia de seguridad regional y hemisférica. La iniciativa Mérida no es otra cosa que un proceso de adaptación y sometimiento del ejército de nuestro país al de Estados Unidos, pero también es el desmantelamiento de nuestro ejército desde la perspectiva de seguridad de los estadounidenses. Eso lo dijo en 2007. Daniel Hawkinson, subdirector de Estrategia y Políticas y Planes del Comando Norte de Estados Unidos, dijo que la relación entre los ejércitos de México y Estados Unidos ha crecido pasando de la construcción de la relación a la sociedad estratégica para enfrentar primero las amenazas a la seguridad nacional y de ahí pasar a la petición del gobierno de México. Entonces, en ese sentido creo que uno de los temas, desde luego que han surgido mucho, un nuevo interés en esta vinculación entre las guerras por los recursos naturales y todo lo que genera, desde la política en el campo político, porque los gobiernos progresistas empiezan a asumir, digamos, se expresa por ejemplo en los libros sobre la geopolítica que han surgido últimamente, la geopolítica de la Amazonía, de Álvaro García Linera, está el de Cibequi sobre Brasil Potencia, está el de Atilio Borón, la geopolítica del imperialismo, pero hace falta, digamos, ir más allá y establecer, recuperar muy bien esta problemática que tiene que ver con la relación íntima entre estos gobiernos progresistas y sus fuerzas armadas. Yo, bueno, por ahí, digamos, también creo que desde la academia se necesitaría retomar el tema. Se pensaba que, por ejemplo, los procesos de transición a la democracia eran como un conjuro contra el militarismo. Lo cierto es que la sociología regional, la sociología latinoamericana, al hacer a un lado los estudios sobre el Estado, porque empezó a hablarse de democracia, relega también lo concerniente al papel de las fuerzas armadas, de las dictaduras militares, de sus herencias. Las transiciones democráticas dejarían, se pensaba que dejarían sin sustento la idea de ejércitos políticos para abrir puerta a las nuevas fuerzas armadas subordinadas al poder civil. Sin embargo, ¿hasta dónde fueron nuestras sociedades impactadas por las largas dictaduras militares? ¿Hasta dónde se mantienen como principio fundamental de las relaciones civiles-militares, la autonomía militar ampliada durante los periodos dictatoriales en realidad no cuestionada? ¿Y que esto puede mantener cierta forma de convivencia democrática de presidencia política? ¿Hasta qué punto se puede pensar que esto sucede? Entonces, en ese sentido, esas serían algunas de las reflexiones que tienen que ver, o sea, llamar la atención sobre asumir el estudio de todos estos problemas en el marco de estas guerras tan amplias y en este contexto tan complejo que nos han delineado los que han participado en este coloquio. Gracias. Gracias.